Cámaras de vigilancia captaron el momento en que desconocidos penetraron a una residencia ubicada en la urbanización Caperuza, en esa ciudad de San Francisco de Macorís. En ello ha ocurrido la madrugada de hoy jueves. Según versión de Letzi Moya, los antisociales romperon la puerta para penetrar a la vivienda. Los datos ofrecidos por el denunciante desglosan las pertenencias sustraídas, entre ellas dos computadoras, una maleta conteniendo prendas de vestir, una tablet, tres televisores, un maletín con documentos de propiedades inmuebles. Este se suma a los numerosos hechos delictivos ocurridos en esa ciudad de San Francisco de Macorís. NTN, Joanny Pauli